Pero es que ni siquiera, porque así como lo decía Jonathan, son los pensamientos que nos torturan por la noche. Pues claro, usted dice, ay, voy a acostarme en mi cama, se acuesta y cierra los ojos y empieza la película. Esa película significa que usted todavía está en situación mental de estrés y confusión gamma. Entonces, estos estados se han manejado mucho en la medicina oriental. Y por milenios les han enseñado a las personas cómo llegar a esos estados zeta o zeta en donde usted ponga su mente en blanco. Y poner su mente en blanco significa estar, o sea, dejar de pensar en los problemas, dejar de pensar en todo lo que me está pasando, todos mis sufrimientos. Y estar en un estado totalmente de completa paz, pero acá en la cabeza es muy difícil. Para los occidentales eso es o imposible o eso solamente pasa en las películas. Para los orientales eso es más fácil porque ellos sí están más acostumbrados por milenios a alcanzar esos estados.